Saludos artistas y emprendedores bienvenidos al canal vamos a empezar hoy con un tutorial que es muy muy interesante y habla de cómo exportar de hecho me lo han pedido muchísimas personas vamos a insertar o exportar una animación de blender hacia un real esta es nuestra animación vámonos a el modo de pose y esta será nuestra animación y ahora lo que voy a hacer es que en este editor le voy a decir por ejemplo yo quiero que a ver cuántas hay en principio ninguna vamos a poner aquí move por ejemplo y se la asignamos entonces ya tenemos aquí la animación con move lo tenemos aquí vale esta es la acción si quisiéramos hacer otra animación lógicamente imagínate que yo cojo ahora si quiero hacer otra nueva acción le doy aquí nueva acción y le voy a poner por ejemplo mover mover 2 es interesante que aprendas a hacer esto porque después cuando vayas un real vas a saber identificarla vale entonces mover 2 este mover 2 le vamos a cambiar la animación como nos aquí al drop y yo que sé vamos a cambiarle la animación vamos a hacer que sea más rápida vale control c control c control v control c bueno en este caso a ver si control c control c control v bueno puede ser interesante esta animación que sea diferente para para entenderlo vale nos vamos a darse en cuenta que le he dado a dos opciones drop suite es para la animación para crear los keyframes y en action es para crear la acción vale ir a guardarla lo que voy a hacer es que ya está guardado con con mover 2 y fíjense que ya tengo mover y mover 2 si yo voy a mover me hace esta manera y si me voy a mover 2 hace esta manera vale bien lo tenemos ahora como exportamos esto para exportarlo vámonos a donde pone archivo exportar fbx y por ejemplo vamos a meter una carpeta a poner aquí animación para tenerlo separado no podemos hacerlo en este apartado podemos encontrar que se exporten por medio de fbx los empty las cámaras lámparas armaduras las mallas y algunas otras cosas que hayas puesto o que se exporte sólo lo que esté seleccionado lo que voy a hacer es que sólo voy a decirle la armadura y la malla aquí en la escala puedes hacer escala 1 1 2 3 creo que en un real la escala no es la misma pero bueno vamos a probarla aquí puedes subir la escala por si te interesa subir la escala o quieres que la escala sea 1 1 y aplicar unidades geológicamente usar el espacio transformación en geometría aplicar los modificadores si quieres aplicar la modificación los modificadores exportar las audiciones también te interesa en triangulizar las caras esto se utiliza para videojuegos para el arte final a ver si me explico cuando tú vas a triangulizar un objeto lo interesante sería si por ejemplo imagínate que yo tengas un personaje y lo tengas ya modelado tengas con los huesos y todo y quieres exportarlo ya a un real y esté correctamente con las texturas y todo y no vayas a retocar nada más tú lo interesante sería que triangulizaras el objeto porque va a ayudar a que un real entienda mejor el movimiento de ese objeto y la composición de ese objeto pero se hace para cuando ya está el arte final vale el arte final que ya está todo correcto aquí puedes poner el nombre el color lógicamente rgb en la armadura puedes trabajar algunas partes de la armadura por si quieres modificar el ángulo de x y z dependiendo como esté colocado pero yo lo dejaría así en realidad y el bake es pues crear hacer un bake de la animación vale para poder exportar un real exportar le vamos a dar vamos a dar un proyecto por ejemplo de vídeo de film en blanco esto déjalo activado o activarlo porque te va a ayudar a la hora de exportar las texturas si quisieras exportarlas ya digo si quieres hacer un tutorial de cómo funciona un real cómo se instala y demás si quieren ponen los comentarios y lo haremos en el proyecto vamos a poner aquí animación anima o anima vamos a poner anima y vamos a crearlo bien se crea esta base que ya lo tenemos puesta con alt podemos hacer un 360 un 360 y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a traernos en la pieza vamos aquí en principio en la parte izquierda en el editor que tenemos aquí en el content drawer pulsamos y aquí se nos aparecen las carpetas que tú vayas a guardar para tu proyecto puedes ampliarla puedes poner nuevas o quitarlas no vamos a poner en content dentro de content vamos a añadir aquí botón derecho y vamos a añadir una carpeta nueva y vamos a ponerle aquí animación y dentro de esta carpeta queremos exportar algo para exportar algo desde aquí ven que hay una pestaña que dice importar lo voy a importar y voy a buscar lo que habíamos hablado de la animación que habíamos hecho y es interesante aquí dice maya con esqueleto lógicamente tienes que ponerlo importar la maya también después en la parte donde pone importar animaciones ven que lo pone lo activas tienes que ponerlo le va a dar un error vamos aquí al content y ahora ya tenemos nuestras animaciones fíjense cómo se llama que tengo aquí las animaciones fíjense en la parte de arriba pone animación fea pone animación armadura mover 2 aquí y en el lateral en el otro que habíamos hecho era armadura move era el nombre que habíamos puesto fíjense que en blender si nos vamos a blender vemos que pone uno move y otro move 2 no bien ahora si yo quiero exportarlo directamente con esto los portamos cuál es el problema que se va a ver pequeño entonces hay que escalarlo lo voy a poner aquí por ejemplo y aquí en la parte superior tenemos la localización en la selección la rotación la escala en este caso vamos a hacer una escala para hacerlo más grande o lo podemos hacer desde aquí vamos a ponerle aquí a 200 por ejemplo o 300 para verlo mejor 300 puse 3000 300 lo que voy a hacer ahora voy a hacer una rotación por ejemplo para ponerlo por aquí para verlo bien y a ver cómo se comporta vamos a dar play y fíjense nuestra animación bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger y vamos a abrir el otro que teníamos aquí porque se queda todo guardado la básica que la tenemos por aquí habíamos hablado de 300 no y ahora vamos a dar una rotación de esta manera vamos a ponerlo un poquito más hacia hacia la lateral hacia afuera para que se vea igual que este para verlo un poquito no y ahora vamos a darle el play para ver a para acción para verlo vean que uno se mueve de manera y otro se mueve de otra tenemos una animación fluida perfectamente insertada en lo que es un real vamos a hacer lo del paso de lo del tema del de la animación del andar vale para ver qué tal funcione como se vería en este en este apartado no tenemos el personaje tenemos el personaje ya se acuerdan que habíamos hecho el del andar no hay que retratar algunas cositas ahora lo verán bien para exportarlo tiene que ser con mixamo y nos vamos a mixamo y se acuerdan vamos otra vez aquí a donde pone el en el drop nos vamos a donde están las acciones acción veremos que no hay ninguna vamos a generar una nueva hay varias que ya había hecho pruebas pero bueno vamos a hacer una nueva vamos a poner aquí por ejemplo si quieres saber cómo se colocan los huesos en la descripción del vídeo te pondré un enlace para que sepas cómo se colocan los huesos o este o estas artilugios si quieres apoyarme para poder continuar subiendo contenido en este canal ya que un canal de youtube requiere un coste monetario hazte miembro y así me podrás ayudar tenemos tres modalidades en el apartado de miembros que aparecerá debajo cada vídeo podrás encontrar tres modalidades que se adapta a cualquier tipo de persona muchas gracias de antemano y nos vemos en el tutorial también te voy a poner un vídeo para hacer el caminar que hemos hecho cómo funciona el caminar y algunos tutoriales más sobre lo que es la animación para que no te sea tan difícil así lo vas haciendo poquito a poco y puedes llegar hasta este tutorial entendiendo esto quédate hasta el final del vídeo y así lo entenderás también esta parte tenemos el addon de mis amo instalado ya bueno aquí en el drop vamos a ponerle acción la podemos poner otro nombre si queremos vamos a ponerle aquí por ejemplo andar para tenerla clara vamos a bake animación y aquí donde pone gltf exportamos la esa animación vamos a portarla vamos a hacer una carpeta aquí y vamos a poner animación vamos a poner personaje por ejemplo ya nos vamos a un real y sobre este vamos a poner vamos a crear otra carpeta aquí dentro para que sea todo más ordenado botón derecho nueva carpeta vamos a poner aquí personaje personaje por ejemplo y dentro vamos a importar la animación le vamos a dar a todo que sí importar vean que se me sale otro menú y ahora no me da fallo pero porque mixamo hace todo el trabajo por ti aquí tenemos una serie de condiciones tenemos incluso la tenemos hasta incluso la los materiales y demás porque mixamo te lo hace todo un tipo va a tener en cuenta si tienes mixamo instalado tienes mixamo puesto no intentes hacer no intentes exportar esta animación con el método que enseñamos antes tienes que hacerlo a través de aquí de exportar de mixamo porque si no no te da problemas con las texturas y demás vale es decir todos los personajes y las animaciones que hagas con mixamo hazlo con mixamo la exportación porque si lo haces del método tradicional no te va a funcionar vale creo que se quedó un poco menos claro lo que voy a hacer ahora que fíjate salen un montón de opciones pero tenemos que buscar el que habíamos dicho que era a ver cuál era caminar creo que era andar vamos a buscar el que pone andar andar lo tenemos aquí seleccionamos lo ponemos aquí vamos a dar el play y ya tenemos nuestro personaje haciendo el movimiento es interesante fíjense desde este punto de vista se ve mejor vean cómo podemos exportar y ya les comentaré cómo hacer que el personaje se mueva interactúe con con las piezas que están alrededor también podemos aprender una cuestión muy interesante y es que cuando el personaje se acerque a una pieza pues que se active que la pieza no se active sola sino que se active cuando el personaje llega entonces estamos personalizando un poquito más la base y para hacer presentaciones Unreal se utiliza también para hacer presentaciones para que las personas puedan ver lo que eres capaz de hacer con Unreal es interesante Unreal es un programa muy muy potente hoy en día se utiliza muchísimo y es interesante aprender a utilizarlo para que si quieres dedicarte hacia el mundo de los videojuegos pues es obligatorio Unreal no te queda otra espero que te haya gustado el tutorial suscríbete da like y apóyanos porque esto va a hacer que podemos seguir creciendo y podemos seguir aprendiendo entre todos espero que te haya gustado y nos vemos en los siguientes tutoriales adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!